¿Seguidores pasaron a felicitar a sus hexatloneros? ¿Tommy y Valeria tuvieron que pasar su cumpleaños en cuarentena? Les hablo su amigo el Roger, antes que nada los invito a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que de esa forma no te pierdas ninguno de los detalles de Hexatlón Estados Unidos en cuarentena. Pero bueno amigos, el día de ayer estuvimos revisando un poquito las redes y recordábamos que era el cumpleaños de dos hexatloneros, uno que está actualmente en la cuarta temporada y una de las campeonas de Hexatlón. Y en primer lugar hablemos obviamente de Valeria, Valeria Sofía de contendientes que se llevó el trofeo ya de Hexatlón pues el día de ayer estuvo festejando su cumpleaños. Y esto lo hizo a través de una publicación mencionando lo siguiente, mejor de lo que esperé este día, jamás pensé que mes 21 fueran así, gracias a todos por sus hermosos mensajes y vibras positivas. Los amo a todos, mentí un añote ya de Valeria, simplemente es súper joven. Y entre los comentarios pudimos ver que Norman Palafox pasó ahí a felicitarla mencionando disfruta tu día. En esta publicación vemos tres imágenes, no se vayan con la finta de que solo es una. En la primera vemos que Valeria está recostada como en una alberca, simplemente regalándonos una sonrisa. En la segunda imagen ya está sonriendo ahí con el característico gesto de sacar la lengua. Y en la tercera vemos que está recostada y era como una alberca como de delfines, algo así. Me imagino que esto lo hicieron simbólicamente en su casa. Recuerden que no podemos salir, pero está genial esta imagen, o sea nosotros creeríamos que estaba, no sé, en un parque acuático o algo así, y simplemente esta la diseñó para estar en su casa. Muchas felicidades a Valeria, si ustedes son de contendientes y todavía no pasan a felicitarla, pueden pasar a dejarle un mensajito directamente en su Instagram. Ahora, el segundo cumpleañero del día de ayer, fue el actual participante de esta cuarta temporada, y prácticamente era un poquito representante ya de los famosos, y nos referimos a Tommy Ramos. Si así es, el día de ayer Tommy Ramos estuvo festejando su cumpleaños con su familia, y esto lo hizo a través de una publicación mencionando lo siguiente. Ay, bendito bebé, si hay, no hay nada. Arriba Bill Murray y Mojica. Obviamente en esta imagen podemos verlos súper felices, a Tommy y a su esposa. Danos un abrazo como un poquito más atrevidón. Publicación que logró más de 21 mil likes. Acompañado de una serie de felicitaciones en los comentarios, e incluso nosotros estuvimos felicitándolo desde nuestra cuenta oficial de Hexatlón Estados Unidos. Y es que de hecho, la dinámica que estaba haciendo el día de ayer Tommy era que los seguidores lo etiquetaban, no sé, en algunas historias, y si la verdad le gustaba mucho a Tommy, la compartía en su historia. Muy divertido. Así que si no han pasado a felicitarlo, deben ir directamente a su Instagram y todavía lo pueden alcanzar como en un post cumpleaños. Sin un festejo obviamente muy simbólico, ya que sabemos que no podemos estar saliendo por la cuarentena. Pero simplemente los seguidores de Hexatlón, sean rojos y azules, en ambos estuvieron pasando a felicitarlos de manera increíble, o sea, los cumpleaños sintieron simplemente el amor de los seguidores a través de las redes sociales. Y repito amigos, si no han pasado a felicitarlo, también pueden ir a su cuenta y pasar a felicitar a Valeria y a Tommy. Pero díganme en los comentarios amigos, si ustedes ya lo felicitaron, estaré leyendo todos. Asimismo, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones amigos. Así como regalarnos un super like en este videito si te gustó. De igual forma amigos, agradece y nos puedan seguir en nuestras redes. Aparecemos como arroba yo soy robs y arroba yo soy roger guión bajo oficial. Nos pueden buscar directamente en Instagram y en TikTok. Ahí y ahí si nos encuentran, envíanos un mensajito y sin problemas les respondemos. Pero bueno amigos, me despido, yo soy roger y esperamos les haya encantado este videito y hasta la próxima.